Guitarras de medianoche que vibran bajo la luna tal luego que ven las doce por donde me oigan sigan mi voz y toquen igual que siempre querido y con sentimiento y lléneme el pensamiento poquito a poco de inspiración porque esta noche de junio con toda mi alma quiero cantar debajo de esa ventana que en otros tiempos me vio llorar Guitarras de medianoche que siempre que me acompaña la estrella que brilla al norte y ya más duerte que el mismo sol yo quiero que en esta noche comprendan mis sentimientos y luego que ven las doce desgarren notas de mucho amor porque esta noche de junio con toda mi alma quiero cantar debajo de su ventana debajo de su ventana en otros tiempos me vio llorar Guitarras de medianoche Guitarras de medianoche